Con el fin de dar a conocer obras con diversas expresiones artísticas, estudiantes de quinto semestre de la Carrera de Artes Plásticas exponen más de 40 obras en la Galería de Arte. Aquí estamos demostrando las representaciones de grabado del quinto semestre de la Carrera de Artes Plásticas, podemos ver aquí diferentes temáticas, tenemos desde el naturalismo, tenemos también la sinapsis, la psicosis humana, también tenemos figuras antropomórficas que van representadas por las diferentes manos de cada uno de los estudiantes y cada uno también se realiza con ácido, en planchas metálicas, también podemos ver que incluso hay animales que cada uno en su psicosis interior trata de realzar y mimetizar también a través de todos estos trabajos que estamos presentando aquí en la exposición de grabado con altura en la sala de exposiciones de la Carrera. Asimismo invitan a estudiantes y público en general a visitar la Galería de Arte donde también se estarán vendiendo diversas obras. También los invitamos, la galería está funcionando de 9 a 12 y de 2 de la tarde a 5, va a estar esta exposición hasta el día jueves, posteriormente va a comenzar también otra exposición. Todas estas obras están a la venta, va dependiendo también de la complejidad de cada una de las obras, va entre los 50, 100 bolivianos, son totalmente accesibles al bolsillo también de las personas.